En la Fiscalía Regional de los Ríos hemos tomado conocimiento de este lamentable hecho ocurrido en horas de la tarde del día de hoy en la comuna, específicamente en el Lago Arranco, en el cual un helicóptero que iba con cuatro ocupantes en su interior habría abatido en el lago y producto de eso tres de sus ocupantes lograron escapar y uno de ellos lamentablemente falleció correspondiendo su identidad al expresidente de la República, Sebastián Piñera Echenique. Las tres personas sobrevivientes, ¿quiénes son? ¿Cuál es su identidad? Tenemos registro de su identidad y por razones del shock que están en este momento sufriendo por el accidente no corresponde revelar su identidad. ¿Qué diligencias hicieron acá, Fiscal? ¿Qué diligencias hicieron acá? ¿Usted sabe cuánto después de partir del helicóptero se produce el accidente y cuáles eran las condiciones del clima en ese momento? Todos esos datos son objeto de la investigación que se está desarrollando desde hoy mismo, la que contiene distintas áreas. Una y la principal era poder dar con el cuerpo de quien estaba desaparecido y que resultó ser fallecido, el expresidente de la República. Pero también, por otro lado, ya se han activado y coordinado diligencias con instituciones especializadas para poder determinar causa de origen de este accidente aéreo. ¿Es la Armada la que recupera el cuerpo del presidente? ¿Cómo? ¿No se encarte una faña mecánica, por ejemplo? Con respecto a la causa y origen de este lamentable accidente, tenemos que contar con los antecedentes técnicos para poder pronunciarnos sobre su dinámica. ¿Es la Armada la que recupera el cuerpo del presidente? ¿La investigación manejan? Quienes estaban en el operativo de búsqueda del cuerpo eran varias instituciones, principalmente la Armada de Chile, también carabineros de manera coordinada y bomberos. ¿Se confirma, fiscal, finalmente, que el cuerpo quedó atrapado con el cinturón, que es parte de la información que conocimos preliminarmente? ¿Esa fue una de las razones por las cuales finalmente se dio un paréntico? En este momento, como ustedes han podido observar, el cuerpo del expresidente está siendo trasladado a la ciudad de Valdivia, donde se practicará la autopsia de rigor en el Servicio Médico Legal de Valdivia. Por lo tanto, no tenemos información. ¿Dónde se recuperó el cuerpo del expresidente? ¿Se recuperó dentro del helicóptero? También eso es objeto de las diligencias que están en análisis, solo poder señalar que el cuerpo fue encontrado sumergido en el agua. ¿Se le pudo tomar declaración a los sobrevivientes o todavía no ha sido posible? Como fiscalía, hemos estado en contacto con parte de los ocupantes y también con las víctimas que, de acuerdo a la ley, tienen esa calidad y que corresponden a los hijos de la persona fallecida, el expresidente. ¿Los sobrevivientes cómo lograron salir? ¿Fueron rescatados? ¿Lograron ellos por sus propios medios llegar hasta la orilla? Ellos nos relataron la forma como lograron escapar y habría sido bajo sus propios medios. Sin embargo, más detalles como fiscalía no podemos entregar en este momento, ya que este hecho ocurrió el día de hoy, hace un par de horas. Y un accidente aéreo tiene muchos peritajes de tipo técnico, donde desde ya la Dirección General de Aeronáutica Civil ya es parte de este equipo en el que se suma a la Armada de Chile, a carabineros, a la Policía de Investigaciones y otras instituciones. ¿Cuáles son los pasos ahora? ¿A qué hora debiese trasladarse el cuerpo a Santiago? Como fiscalía hemos dispuesto a la realización de una autopsia médico legal que se practica en el Servicio Médico Legal de Chile y en esta ocasión se realizará en la ciudad capital de esta región, Valdivia. Una vez que se realice esa diligencia, la autopsia, y si no hay diligencias adicionales, el cuerpo será inmediatamente entregado a los familiares para que dispongan de él. La autopsia está prevista para que se desarrolle dentro de las próximas horas. Esos tiempos los maneja el Servicio Médico Legal. Fiscal tenía permiso para volar con el tiempo que había hoy acá en la zona, que había bastante viento, lluvia. Los detalles sobre el vuelo van a ser agregados durante la investigación y ahora estamos levantando justamente información y como fiscalía, por ahora insisto, es la información que nosotros podemos... ¿A qué distancia de la ribera del lago ya ha producido el accidente, fiscal? Esa información también forma parte de los datos técnicos que se están analizando. ¿Cuándo hará el peritaje en la DGAC? ¿Cuándo llegan acá? ¿Y cuánto demoraría ese trabajo? Eso ya está coordinado y estamos esperando que las condiciones climáticas permitan empezar a realizar el trabajo con respecto al lugar del accidente y también con respecto al helicóptero. Eso es todo. Muchas gracias y también como fiscalía le damos las condolencias a la familia. Muchas gracias.